Carmen pasea en las noches y si no tiene a donde ir Se queda un rato en tus brazos, te ilusiona y te deja ir Porque Carmen es tu perdición y se malgasta una vida bendigando amor Sale a lucir su cinismo a plena luz del sol Nunca anda sin rumbo fijo, siempre tiene un plano dos Porque Carmen es tu perdición y se malgasta una vida bendigando amor No tientes tu suerte, no creas palabra alguna Ella siempre miente, cosecha el mal y la duda Porque Carmen es tu perdición y se malgasta una vida bendigando amor ¡Gracias!